¿Qué es la mejor práctica de mi deporte? ¿Qué es la mejor práctica de mi deporte? Los comienzos, los primeros viajes, siempre vas atrás, nunca consigues un puesto satisfactorio, pero siempre hay que seguir entrenando y cada vez vas llegando a un puesto más alto. ¿Cómo haces para combinar tus estudios con las prácticas? Bueno, generalmente a principios del año planifico los campeonatos que voy a correr y bueno, depende de qué campeonatos corra, veo que en la universidad que se me estrescó. Ahora que estuviste en Finlandia, ¿cómo fue esa experiencia de participar en un torneo internacional, por ejemplo en Toscana, que también estuviste? Bueno, primero fui a Italia, al Mundial de Sunfish. Había entrenado ya seis meses para esto, así que un campeonato que iba para ganar. Bueno, el comienzo fue un poco difícil, no empecé tan adelante como esperaba, pero cada vez me fue pensando en la punta y bueno, gracias a Dios fue tomarse de título. Luego viajé a Finlandia a entrenar, estuve entrando dos semanas en Helsinki, la capital, para el campeonato de Turquía. En Turquía corrí el campeonato ISAF, que es el campeonato mundial de todas las clases, es decir, todas las clases deleristas se juntan en un solo campeonato. En ese mundial obtuve el puesto 14. Bueno, y ahora que va a haber este torneo en Salinas, ¿cómo te estás preparando para esto? Bueno, llegamos un poco apretado con las fechas. El campeonato es este fin de semana. Llegué hace dos días, de una a entrenar, llegué y el mismo día a Salinas a entrenar. Mis compañeros también estuvieron viendo conmigo, así que también tienen el mismo problema, que están un poco justos con las fechas. Pero bien, los entrenamientos han salido bien. El primer día un poco fuera de tiempo, pero el segundo día fuimos a pensarlo mejor. ¿Cuáles son tus metas para este año? Bueno, este año queda el sudamericano, que es en noviembre, selectivo para los dos panamericanos, así que el objetivo principal es sacar la plaza para el color, para el panamericano. ¿Qué es lo que más te motiva al momento de practicar el velerismo? Bueno, lo que más me motiva, bueno, el tiempo que paso con mis amigos, en el agua, además, siempre, bueno, dejar en alto el nombre del país, siempre es lo que más me motiva para seguir navegando. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por habernos dejado conocer a tu experiencia y tu práctica de este deporte. Gracias. En el segmento de Héroes Olímpicos del siguiente programa tendremos a María Paulina Martínez, deportista ecuestra de categoría Bolting, quien está clasificada para el Mundial de Juegos Ecuestres. Es momento de despedirnos, no sin antes recordarles que si quieren obtener más información deportiva, pueden adquirir la última edición de Ecuador Olímpico Revista o unirte a nuestro grupo de Facebook. Nos vemos la próxima semana aquí en Ecuador Olímpico, donde siempre les brindamos lo mejor de nosotros. Hasta pronto. Héroes Olímpicos Héroes Olímpicos